Agradecido estoy Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Ahora, mi Señor, yo quiero predicar A todo el mundo aquí, de tu infinito amor Que puedan entender y canten como yo Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Ahora, mi Señor, yo quiero predicar A todo el mundo aquí, de tu infinito amor Que puedan entender y canten como yo Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te canto esta canción, Señor Jesús, porque te amo Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey